Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridísimos sexy fans de Sextas? Bienvenidos una vez más. Hoy tengo un programa muy especial para ustedes. Me acompaña Isis Magealani. Ella es maestra, presidenta, directora y fundadora en el Centro Multidisciplinario Aleph. Además es licenciada en Lenguas Modernas Italianas. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Así que de lenguaje y expresiones sabe muchísimo. Es bailarina profesional, como ya les dije, de hawaiano y taitiano, que se dice hula y ori tahiti. Y lleva más de 14 años de experiencia. ¿Y por qué la invité? Bueno, pues porque considero que estas danzas tienen muchísima tradición, muchísima espiritualidad, pero sobre todo lo que nos interesa, una gran sensualidad, una enorme cantidad de erotismo y un lenguaje que atrae a todos los sentidos. Te doy la bienvenida, Isis. Muchas gracias, Marisa, por tu invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué hermosa, muchas gracias. Pues estamos más que interesados en que tú nos platiques, ya me voy a callar un rato, para que nos cuentes acerca, yo creo que podríamos empezar con un poquito de la historia de estas danzas, luego nos hablas un poco de ti y a ver qué más sale. ¿Qué te parece? Claro que sí, lo que ustedes gusten. Bueno, mira, yo le tengo mucho respeto a estas danzas, sobre todo al hula y al ori tahiti, que son las danzas que yo me he especializado, porque cuando hablamos del área polinesia, podemos hablar de muchas, muchas danzas, ¿no? Claro. Pero es mucha cultura también y no nos alcanzaría toda la vida para estudiar a cada una de ellas. Por lo tanto, yo me especializo más, mucho más en la danza hula, que es el hawaiano, como lo conocemos, y en la parte del ori tahiti, que es el tahitiano. Perfecto. Entonces, esto es maravilloso, a mí me encanta, lo respeto mucho, cuando tú me propusiste hablar de la parte erótica, yo lo voy a hacer con mucho respeto, ¿no? Me queda clarísimo. Es porque mucha gente distorsiona estos bailes, piensan que es nada más pura sensualidad por sensualidad, o erotismo por erotismo, no, conlleva muchas cosas. Uno despierta a su mujer interna, uno despierta chakras, mueves energía, y cuando te conviertes en una mujer plena, puedes transmitir eso, empezamos a tener feromonas, a transmitir feromonas, a hacer un contacto visual con nuestra pareja, pero de una manera muy hermosa y muy linda y muy espiritual. Es una danza que es verdaderamente poética, que acaricia los ojos, que distrae al ojo de aquel que no está inmerso en esta cultura, porque se mueven diferentes partes del cuerpo. Como tú dices, la mirada cuenta una historia, las manos están platicando con más detalle esa misma historia, pero las caderas llevan un vaivén que distrae, sinceramente. Entonces, para el que no sabe, pues hay que decirle, pero fíjate en las manos. Claro. Sí, por ejemplo, me voy a enfocar mucho en la parte de Lorita Hiti, que es un poco más erótico que el Hula. El Hula, o el hawaiano, habla mucho acerca de la vida, de todo lo hermoso que tenemos en nuestra existencia, las plantas, los animales, las personas que están con nosotros. Y también hace alusión a deidades en las que ellos creen. Y la parte erótica se inclina más para la parte del tahitiano. Por eso, a mucha gente le llama la atención. O sea, es más fácil que bailen ori tahiti que hawaiano. Ah, ya. O sea, quien quiere tomar clase, va como entusiasmado por el tahitiano. Sí. Dice, no, yo quiero mover las caderas, pero así como. Exacto, porque es más comercial, es más efusivo, más emotivo, más festivo. Esa es la palabra. Esa es una palabra muy adecuada, sí es muy alegre. Porque cuando, bien lo dices, la profundidad de la filosofía hawaiana, usted lleva como más a la reflexión. Claro. Pero sigue siendo, o sea, yo sí considero que hay muchísima sensualidad en explotar todos esos movimientos tan femeninos. Inclusive hay un gran contraste cuando danzan los hombres, que también pueden danzar hawaiano. Hay bailes especiales para ellos. Y tienen otro tipo de energía. Exactamente. Sí, por supuesto. Hay mucha testosterona allí, muy bien enfocada, diría yo. Claro. Y también son bailes muy llamativos. Sí, no, sobre todo cuando las mujeres vemos bailar a los caballeros hawaiano o tahitiano, todos nos dolemos locos por cómo se mueven. Claro. Bueno, producen una sensación espectacular en nosotras como mujeres. Y también las mujeres en los hombres, ¿no? Entonces cuando llegan y piden una clase de tahitiano, pues es... Y sí, es que hay mujeres que quieren llegar a conquistar de nuevo a sus parejas. ¿Y este es un buen camino para hacerlo? Y es un muy buen camino, ¿no? El tahitiano tiene su origen principalmente en las mujeres que preparaban a otras mujeres para dar a luz. O sea, ese es el punto crucial como inicia esta danza, ayudar a la mujer a dar a luz, preparar su cuerpo. Y entonces ese es el hermoso origen, dar vida. Para dar vida, qué bonito la verdad. Y esta preparación de las mujeres empezaba antes de que estuvieran embarazadas. Sí, empezaban antes. Cuando eran vírgenes, o sea, como preparándolas para la vida conyugal. Exactamente. Y la formación de una familia. Sí. Eso está muy bien y muy hermoso, la verdad, porque además es también la transmisión de generación en generación de toda una serie de historias, leyendas, como tú dijiste, las vidas de sus propios dioses. Y, pues, por añadidura, esta información que se debe pasar de generación en generación acerca de cómo recibir la vida marital. Exactamente. La vida de pareja. Una diferencia muy interesante con respecto a la danza árabe, por ejemplo, porque piensan que es lo mismo, que tiene mucho que ver, la danza árabe tiene mucha connotación sexual. En cambio, el tahitiano, cuando tú se lo enseñas a una niña, les enseñas canciones para niñas, no tanto con connotaciones sexuales, hablas más de otras cosas, pero le vas ayudando a preparar su cuerpo para lo mismo. De alguna manera sin que ella se dé cuenta. De una forma que no afecta su inocencia. Exactamente. Vamos a decirlo así. Y poco a poco, a medida que crece, ya tiene ciertos movimientos con los que ya está familiarizada, que los hace bien, porque lleva años practicándolos y después empieza a entender el por qué. Exactamente. En este sentido se parece mucho, por ejemplo, a las artes marciales, que también son, bueno, estas son de oriente, pero que al principio te enseñan movimientos y que parecen una danza, las catas famosas, y que después te vas enterando que en realidad son defensa y con esta que tú creías que era parte de un ejercicio, le sacas los ojos a alguien y cosas de ese tipo. Exactamente. O sea, sin querer de una forma bonita, sin que pierdan la inocencia, pues tú vas preparando a estas niñas, ¿no? Aparte, también las llevas a tener disciplina, a trabajar en equipo. O sea, son muchas cosas, muchos elementos que se reúnen en este tipo de danza. Cuando ellas ya cumplen 13, 13 años y 15 aproximadamente, es cuando tú puedes empezar a meter el otro tipo de canciones para que ellas entiendan ahora sí la parte de la feminidad, ¿no? Bueno, esto me parece súper interesante, la verdad, hay mucho más allá de lo que yo me hubiese imaginado y me gustaría que en la segunda parte de esta entrevista, pues nos adentráramos, ¿no? En este tipo de temas, ¿cómo es esa transición cuando la niña se empieza a convertir en damita y de qué manera se da este cambio? Me encantaría que platicáramos sobre eso. Claro que sí. Pero ustedes no se vayan porque vamos a tener una cápsula y después regresamos a esta entrevista tan interesante acerca de la danza polinesia. ¿Qué te parece? Claro que sí. Vemos. Hola chicos de G&A Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique. Él es Luis. Y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados. Que a toda la banda, a toda la gente, por favor. Aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&A Channel. G&A Channel. A nuestros amigos de G&A Channel. G&A Channel. G&A Channel. G&A. Sigan viendo G&A Channel. Esto es G&A Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan, porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Chir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&A Channel. G&A Channel. Siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Pues mi querido sexy fan de Sextasis en esta cápsula, te voy a hablar de una gran escritora. La verdad es que si te gusta toda esa temática sensual y erótica, no puedes perderte los libros de la gran Anaís Mee. Te voy a platicar un poco de su historia y luego volvemos a hablar de sus libros. Ella, desde que era una niña de 11 años, empezó a escribir un diario en el que realmente incluía todo lo que le pasaba, todo por su imaginación y por sus experiencias. Este diario, de hecho, se dio a raíz de que ella fue abandonada por su papá y esto la afectó de una fuerte manera. Pero nunca se imaginó que todos esos cuadernos que escribió uno tras otro, desde que era una niña y durante muchos años, puesto que a su papá lo encontró hasta 20 años después, que algún día se iban a convertir en toda una obra que le iba a hacer tan famosa. Fueron concebidos realmente como cualquier diario, como una válvula de escape, como un modo de expresar sus sentimientos. Pero finalmente fueron una ventana abierta a su vida y la llevaron a la fama, la catapultaron a la verdadera fama literaria. Además de sus diarios, Anaís escribió literatura erótica, específicamente, y de hecho se convirtió en una de las primeras mujeres en hacerlo. Nadie quería publicar sus obras escandalosas, así se consideraban en su momento, por lo que fue ella misma, en una imprenta improvisada, quien lo hizo. Anaís Nin se convirtió en uno de los íconos de la liberación de la mujer. Su nombre completo era Ángela Anaís Juana Antolina Rosa Edelmira Nin Kutmer. Qué bueno que lo redujo, ¿verdad? Y todos la conocemos como Anaís Ni. Ella nació en el sur de Francia el 21 de febrero de 1903, pero vivió en Los Ángeles, en donde falleció el 14 de enero de 1977. Así que es considerada realmente como una escritora estadounidense, además nacida de padres cubano-españoles. Toda esta mezcolanza de sangres es la que le da quizá esa originalidad a su forma de expresarse, de escribir sobre su vida y sobre el erotismo. Después de que pasó gran parte de su infancia temprana con familiares, fue cuando se naturalizó como ciudadana estadounidense. Vivió y trabajó en París, en Nueva York y en Los Ángeles. Es autora de novelas de avant-garde, así se considera su estilo, también de estilo surrealista francés. Y es mejor conocida por sus escritos sobre su propia vida y su tiempo recopilados en los llamados diarios de Anaís Ni, que hay volumen del 1 al 7. Sus padres fueron la cantante cubana, de origen francés y danés, también una mezcla de sangres, llamada Rosa Kutkulmel, y el compositor y pianista cubano de ascendencia catalana Joaquín Nin, el que fue quien las abandonó cuando Anaís apenas contaba con 11 años. Este abandono, que marcó a Nin para el resto de su vida, fue también el detonante para que ella comenzara a escribir, justamente como ya se los mencioné hace un rato. Y estos iniciaron, todos estos diarios iniciaron como una carta hacia su papá, y como ya les dije, pues hasta 20 años después se pudo encontrar con él. A los 19 años empieza un trabajo como modelo y bailarina de flamenco, y se casa en La Habana con un banquero llamado Hugh Giller, quien le da una posición económica muy desahogada, con él se marcha a vivir a París, y lleva una vida que podríamos decir era holgada, pero también aburrida para la inquietud de su espíritu. Empieza a leer mucho autores como Lawrence, y esto es lo que la convence para empezar a escribir ya fuera de los diarios de una manera más seria. En 1930 publica un ensayo sobre el mismo Lawrence, y un año después conoce a Henry Miller, también conocido escritor del que hablaremos en alguna otra cápsula de sextas. Ellos quedan mutuamente admirados de sus personalidades, inician una correspondencia apasionada, se convierten en amantes, y aunque años después dejaron de serlo, esta correspondencia la mantuvieron por el resto de su vida, como amigos. Al mismo tiempo, ella tiene la oportunidad de conocer a la esposa de Henry Miller, June era su nombre, quien la inicia en el boyerismo y también en el zafismo. En estos tiempos empieza a escribir una novela, mientras vivía en París, esta novela se llama La Casa del Incesto. Tras ser psicoanalizada por diferentes especialistas, ella también se inicia en el estudio del psicoanálisis, y posteriormente trabaja una temporada como psicoanalista en Nueva York, apoyada por sus mismos médicos que la atendieron en un principio en este sentido. Es cuando se reencuentra con su padre, Joaquín Ní, y según algunos diarios, parece ser que los dos se involucran en una relación apasionada, incestuosa, que fue siempre negada por la familia, sobre todo por su hermano, y bueno, pues según la que sí considera que esto sucedió, pues la cubana es una amiga de la familia. Realmente es algo que nunca sabremos, y no es lo importante, dentro de la vida de Anaís Nin, y creo que lo importante es toda su obra literaria, de las cuales les voy a mencionar algunos libros, publica en 1947 en Una campana de cristal, que es muy bien recibido por la crítica, y en 1996 publica parte de su diario, es cuando comienza, y que realmente es un gran éxito, aunque al mismo tiempo su salud queda resquebrajada, perdón, por un tumor en los ovarios. Definitivamente todas estas razones que ya les he platicado, la hacen pionera en la liberación de una mujer, de la mujer, y por lo tanto, una de mis íconos admirados, dentro de todas estas mujeres que les he mencionado, en algunas otras cápsulas de séxtasis, que son pioneras, que son mujeres valientes, que son personas que a través de su femineidad, y de sus pocos o muchos recursos, han sabido salir adelante, sacar provecho de sus talentos, y quedar en la historia, de una manera muy especial. Creo que el libro, uno de los libros más importantes, es Delta de Venus, y de ese libro vamos a hablar en una cápsula más adelante, cuando también tengo una serie de frases hermosísimas y profundas, de la misma filosofía de Anaís, que también tendremos tiempo de platicarlas, con un poquito más de espacio, y en una cápsula posterior. Por lo pronto, les recuerdo, donde me pueden localizar, si quieren compartir conmigo, o comentar estos temas, o darme una historia nueva, ya saben que estoy en Facebook y en Twitter, como séxtasis con doble X, y hay un correo también, que es sextasis con doble X, arroba, uno más uno, no, perdón, ghchannel.tv, así que escríbanme, cuéntenme sus historias, compartan su opinión, o lo que quieran, ya saben que este canal, este programa de Sextasis, es para que ustedes se sientan en casa, sepan que pueden hablar de todo, de eso se trata. Entonces, ¿quedamos en que seguimos platicando de Anaís? Y regresamos a platicar, en esta emocionante entrevista que tenemos, con Isis Magellani, y las danzas polinesias. No se vayan. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis, y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNA Channel. GNA Channel. A nuestros amigos de GNA Channel. GNA Channel. GNA Channel. GNA Channel. Sigan viendo GNA Channel. Esto es GNA Channel. Los invito a todos que sigan viendo, este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan, porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Chir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero, su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GNA Channel. ¿Eh? El siguiente. GNA Channel. Siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Y bueno, pues continuamos con esta interesante entrevista. Está conmigo, como ya saben, Isis Magialani. Estamos hablando de ese momento, Isis, en el que hay la transición. Ya le enseñaste a la niña los pasos básicos. Ella se divierte, danza, ya conoce cómo mover su cuerpo y de repente empieza a convertirse en mujer. Exactamente. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque las mamás, que son normalmente las que nos llevan a las niñas, dicen, es que yo quiero que aprenda a mover la cadera como Shakira. ¿No? Así, literal. Uy. ¿Lo que has sentido? Y tú le dices, pues no, no le vamos a enseñar eso. Esto es otra cosa. Esto es mucha cultura. Así es. La vamos a preparar, la vamos a enseñar ejercicios para tener una buena coordinación, vamos a enseñar la disciplina. Y bueno, así comienza a las chiquitas. Siempre se admiten aproximadamente como a los cinco años, porque es ya cuando sus huesitos están listos, ya se puede. Ya se puede, ¿no? Antes, no. O sea, en realidad puede haber alguna fractura antes. Ah, mira, puede ser peligroso. Sí, puede ser peligroso porque no le enseñas como tal el movimiento. Claro. Si no, son otro tipo de ejercicios para más pequeñitos. De que se puede, se puede. Pero no es lo más adecuado. Cuando llegan ya a la edad de los 13, 15, 14, 15 años. Ese es el momento. Es cuando podemos empezar a tratarlas con otro tipo de canciones, ¿no? Siempre hay una preparación de la pelvis, de la columna, de la postura. Tratas muchas cosas con ellas. Sobre todo la seguridad, ¿no? Porque tenemos aún muchos tabúes en los que decimos, no. Tú no puedes, este, si te paras derecha y sacas el pecho, está mal, eres una presumida o estás incitando al hombre, ¿a qué? Todavía tenemos, si tienes razón, que romper con muchos tabúes y muchos prejuicios porque finalmente, ¿qué puede haber más hermoso que la femineidad y el que se puede expresar libremente? Exactamente. Y de hecho, llegan con la cabeza muy abajo, los hombros muy, con todo el peso, toda la carga, ¿no? Tú les dices, lo primero que se corrige aquí es la postura porque conforme tú te paras ante un escenario, ante la misma escuela, es como tú te vas a parar en la vida, ¿no? Y así aprendes, entonces todo el mundo empieza con él, es que me duele la espalda, no lo estoy haciendo bien, no sé qué, pues es por tu mala postura que has tenido pero te vas a enderezar y empiezas a ver muchos cambios. O sea, aparte de que es un cuerpo, un cambio físico, hay un cambio energético muy fuerte, te eleva la autoestima, tú puedes, empiezas a trabajar todo lo que son los chakras, el chakra cuatro, que es de donde provienen todos los niños, ¿no? Estar la pelvis, los movimientos de la cadera, los movimientos de las manos, tu cara, tu expresión, o sea, trabajas todo, todo lo que tú eres y toda tu esencia sale en este baile. Bueno, eso me parece muy profundo, la verdad que qué bonito escucharlo de una persona que realmente está totalmente empapada del conocimiento que representa, de la profundidad espiritual que representan las danzas polinesias, porque además, bueno, tú me quitarás la duda, pero yo tengo entendido que aún cuando hay muchísima más, como tú ya lo dijiste, romanticismo y profundidad dentro de lo que es el hawaiano, ¿cómo se llama el hawaiano, perdón? El hula. El hula, exactamente. También en el tahitiano hay leyendas, también hay romanticismo, también hay danzas que son lentas y que están, y que tienen otro motivo, otra motivación para que ya tal vez sea contar una historia o también acumular la energía de cierta forma. Lo que pasa es que lo popular, lo más conocido, la separa en ese cambio energético que tú dices, una más romántica, más introvertida, más de desarrollo, de femineidad, que sería el hula, y en Tahití, más alegre. Más alegre y más festivo. Hay algo muy interesante en cuanto al tahitiano, que me gustaría comentarlo, porque mucha gente no sabe qué pasa, o de dónde viene, o por qué es. Antes había unas sacerdotisas que se dedicaban única y exclusivamente a preparar a las jovencitas o a las niñas para el momento de dar a luz. Ellas tenían un tatuaje, porque también los tatuajes tienen un significado muy profundo en la danza tanto hawaiana como tahitiana, que iba desde el ombligo, la cadera, cruzaba toda la pierna y llegaba la planta al pie. Era una conexión. ¿De lado derecho? Era del lado izquierdo. Izquierdo. Lado izquierdo, porque era el corazón, pero desembocaba en el ombligo. En el ombligo. Entonces ellas tenían una profunda... Era un compromiso muy fuerte. Una responsabilidad tomada con mucha profundidad. Ese tatuaje representaba la unión de la tierra con el nacimiento. Claro. Estaban ellas obligadas a perpetuar a los tahitianos. Como antes no había muchos, o sea, son islas. Y era difícil que en algún momento un bebé saliera bien. Llegaban a tener problemas y complicaciones. Es por eso que estas mujeres se dedicaban exclusivamente a ayudar a las mujeres a enseñarles a prepararse para dar a luz y que ellas pudieran perpetuar su especie. Las sacerdotisas y dedicadas a cuidar todos estos aspectos que te relacionan con la madre tierra, con la co-creación y con la maternidad. Eso me parece precioso, la verdad. ¿Cuántas cosas no sabemos de esta cultura polinesia, de esta cultura de la isla de Hawaí en especial? Y pues que realmente estoy encantada de que hayas venido para que todos aprendamos, tanto los sexy fans como yo. Estamos pues abriéndonos a un mundo. Fíjate, yo en algún momento hace años tomé clases y me encantaba, la verdad. Era algo que disfrutaba mucho. Ojalá hubiese aprendido todo esto en ese momento para darle pues toda la importancia que tiene, ¿no? A lo mejor me ayudó sin saberlo. Exactamente, te ayuda. O sea, sin que tú lo sepas, te ayuda, funciona. Entonces, cuando ellas empiezan, estas mujeres enseñaban a las demás a cómo respirar, cómo mover la cadera, todo, pues el bebé salía y ellas podían perpetuar su especie a todos los haitianos y ellas no se casaban. Ellas se mantenían dedicadas enteramente a su labor. Y también vírgenes. O sea, era un aspecto interesante, ¿no? Porque normalmente entre esas culturas no había... Pues no había ese problema de que si fueran vírgenes o no. ¿Qué razón había para que se mantuvieran vírgenes? ¿Que no se distrajeran con hijos? Que no se distrajeran y que murieran. Que pudieran morir, claro. Porque había muy pocas. Claro, y era un conocimiento que tardaban en adquirir. Exacto. Eran demasiado valiosas. Exacto. Eran muy, muy valiosas. Esa era la razón, ¿no? Porque fuera algo malo, ¿no? Pero las querían mantener para que pudieran seguir ellas enseñando a otras mujeres a enseñar y también a las que se prepararan. Claro. Bueno, Isis, maravilloso, de verdad. Tenemos que invitarte a otro programa porque nos faltó tiempo. Y esto está interesantísimo. Por favor, comparte con el público dónde te pueden localizar. Claro que sí, nuestro nombre es Centro Multidisciplinario Aleph. Estamos ubicados en la avenida Coyulla, número 359, locales 16, 17 y 18. Esto es en la colonia Santanita, Iztacalco. Muy cerca del metro y del metrobús Coyulla, exactamente a una cuadra. Nuestros teléfonos 56, 49, 38, 35. O bien por el Facebook con el mismo nombre, Centro Multidisciplinario Aleph. O conmigo directamente como Isis Magealan. Bueno, pues ya se nos termina el tiempo. De verdad te agradezco toda esta información tan interesante. Te invito a que regreses. Muchas gracias. Y a ver si hasta nos enseñas un poquito de baile. Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y amigos, bueno, pues como ven ya el programa se terminó. Espero que les haya gustado. Les recuerdo dónde nos encuentran. Ya saben que estamos Sextasis en Twitter, en Facebook y en el correo de Sextasis. Es arroba ghchannel.tv Escríbanos, pregúntenos o infórmenos sobre qué temas quieren que platiquemos o a quién quieren que invitemos. Y nosotros aquí estamos para ustedes hoy y siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.